¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Hoy vamos a hacer una albóndiga. Tengo un montón en el canal con salsa diferente y la masa diferente. Hoy vamos a hacer unas de ternera. Para ello, primero que vamos a poner en la carne es un poquito de sal. Y como no puede faltar, la chispita de la vida, la pimienta. El tomillo, las especias totalmente al gusto. Si no queréis una, las podéis sustituir por otra o omitirla directamente. Un poquito de comino y el toquecito de la nuez moscada. Un ajito fresco picado, un huevo, un puñadito de perejil fresco, un poquito de pan rallado, la leche. Y totalmente opcional, pero muy, muy recomendable. Como es de ternera, la chispita siempre queda un poco más seca. Entonces le voy a poner, esto ya lo he hecho en alguna ocasión, le voy a poner foie. Este foie es de hoja. Podéis usar de pato o un foie grasco aljera o un pate que os guste. Vámonos, tiene por qué ser foie. Y ahora removemos todo bien. Lo mejor es con las manos, la verdad. De verdad deciros, con el foie le da un saborazo impresionante. Aparte de que le da una suavidad extraordinaria. Para los que no lo hayáis probado con foie, de verdad, probadlo. Ahora, con las manos mojaditas en agua o en aceite, ya me la he mojado en agua. Vamos haciendo, pues, toda la bolita. Pues con las cantidades que os doy, tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info, me han salido 40 albondigas. Ponemos chorrete de aceite de oliva en una sartén. Y vamos introduciendo nuestras albondiguitas. Yo, en este caso, no las voy a pasar por harina. Para esta receta, con la salsa que lleva, me parece innecesario. Y aparte, para todos aquellos que no puedan comer gluten, pues tengan también otra opción. Aunque es verdad que lleva pan rallado, pero bueno, hoy en día, la verdad que hay pan rallado sin gluten en todo el lado. O pan de molde mojado en leche también sin gluten. Las vamos a hacer un poquito vuelta y vuelta, porque luego terminaremos de hacerla en la salsa. Para la salsa vamos a utilizar cebolla, puerra, pimiento rojo y zanahoria. Ahora, en una olla guisera, el aceite donde habíamos frito las albóndigas, lo vamos a colar y el que vamos a utilizar. Porque tiene todo el saborcito. Vertemos todas las verduritas a la vez. Le ponemos un poquito de sal y dejamos que poche todo a fuego medio. Una vez la tenemos pochadita, le echamos el vino tinto. Le ponemos las pasas, que ahora con el mismo hervor se van a ir hidratando con el vino. Y vamos a dejar que evapore todo el alcohol y que reduzca un poquito. Si no queréis pasar o no tenéis o no os gusta, podéis sustituirlo por una cucharadita de azúcar. Es que esto es para que contrarreste un poquito la acidez del vino. Pasados 15 minutos, pasamos al vaso de la batidora. Y ahora, si rebañamos bien, como en mi caso, que lo he dejado limpio con la lengua, con la lengua pastelera, devolvemos la salsa a la olla. Y le voy a poner un pelín de agua para limpiar bien lo que es el vaso de la batidora. Y aparte que me ha quedado un poco pesa. Esto ya va un poquito al gusto, si os gusta la salsa más espesa o más líquida. Si la queréis más líquida, pues le podéis poner un poquito más de agua o de caldo. Totalmente opcional poner una nuez de mantequilla. Esto, aparte de darle una textura mucho más cremosa, le va a dar un brillo espectacular. Y de verdad, no os podéis imaginar el olor que tiene mi cocina. Esto es gloria bendita, de verdad. Bueno, ponemos las albóndigas con cuidadito porque es que están súper, súper tiernas. Y lo vamos a dejar a fuego muy bajito, 15 minutitos. Y ya tendríamos esta recetita lista. Tenéis que probarla, de verdad. Está buenísima. Huele de maravilla. Y es una pasada. Eso sí, poniéndole unas patatitas al lado y un trocito de pan, esto ya sería el colmo. Así que nada, os dejo con el emplatado un besito a todos y que seáis muy, muy, muy felices. ¡Gracias!